ets Stremendo de rubinath r�binath Buenas tardes Es el picharo que yo coño en rojo Es que preguntamos cual es el mas grande que su... Nada, que seguro que no saldrá tranquila Ya, que lo sea Cortada en la aldea Mira, hazle foto a Rina Y para que... Ya Mira, hazle foto Una gran alegría Una alegría para el salón Es una medalla que no le necesitaba Es una medalla que no le necesitaba Londres 2012 Los Triunfos de España en Radio Nacional En Dios Comod Con Carlos Garretti Radio Nacional de España En Dios conmigo Yo he visto los besos cojo Después de volar el cojo Esta la sexta hora de violon Tras 19 minutos en Canarias 10 y 9 minutos Muchas propuestas para esta última hora de programa Si pero... Vamos a hablar de la sociedad de Liban, pero en otros dos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que ya mostramos los tramos de los que el Liban la asumida de nuestra región, 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 la asumida de nuestra región y pasándoles por esa situación, pues que hemos promocionado.